Bienvenidos a Isaacs Business English El día de hoy vamos a hablar del presente perfecto Present Perfect Es sumamente importante aprender a utilizar el Present Perfect Porque siempre que vamos a una entrevista Y nos hacen un examen oral Para calificar nuestro nivel de inglés Por lo general el entrevistador va a buscar tres pasos Uno, si hablas bien en tiempo presente, pasado Si dominas el presente perfecto Y si dominas la voz pasiva Él se va a fijar en esas tres cosas Y de esa forma, él va a calificar tu nivel de inglés oral ¿Ok? ¿Y qué es el presente perfecto? Bueno, el presente perfecto Lo utilizamos Para hablar de una acción que sucedió en un tiempo no específico antes de ahora Vean la imagen aquí y vamos a leer We use the present perfect to say that an action happened at an unspecified time before now ¿Y cómo o cuál es la fórmula del presente perfecto? Para expresar el presente perfecto utilizamos have Más el verbo en presente perfecto o algunos le llaman pasado participio Have y el verbo en el tiempo de pasado participio El presente perfecto lo utilizamos con expresiones no específicas como Alguna vez Nunca Una vez Muchas veces Varias veces Antes Hasta ahora Ya Y aún Ever, never, once, many times, several times, before, so far, already yet El presente perfecto no lo usamos con expresiones que especifican el tiempo como Yesterday, one year ago, last week, when I was a child, when I lived in Japan, at the moment, that day, one day La mejor forma de aprendernos el presente perfecto es por medio de utilizarlo en ciertas situaciones Hay que aprenderlo a usar en situaciones como La primera Experience Para expresar experiencia Ejemplo I have been to France He estado en Francia Para expresar cambios a través del tiempo Change over time You have grown Y quien ha escuchado a esa tía que siempre Después de un tiempo que no nos ve nos dice My you have grown Cuanto has crecido También utilizamos el presente perfecto para expresar Logros I have graduated from college Me he graduado de la universidad Para expresar Una acción No completada que estamos esperando The train hasn't arrived yet Para expresar Para expresar múltiples acciones en diferentes tiempos Como Por ejemplo Si nos pagan cada semana I have been paid twice this month Me han pagado dos veces este mes Me falta que me paguen otras dos A veces Queremos reducir El tiempo Que Queremos expresar Pero aún Dentro de ese tiempo No especificamos Exactamente Cuando Y Usamos expresiones como In the last week En la última semana In the last year This week This month So far Up to now En la En En la semana En el año Esta semana Este mes Hasta ahora Etc Un ejemplo Have you been to Mexico In the last year Has estado en México En el último año O My car has broken down Three times this month Bueno Practiquen El presente perfecto Espero que hayan entendido Y En el próximo video Vamos a hacer ejercicios Del Present Perfect Vamos a ver Estas situaciones Con Más ejemplos Nos vemos en la próxima No se les olvide Dejarme cinco estrellitas Y hasta luego